Buenas noches amigos y amigas de este mi canal en YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Mi nombre es Luis, simplemente Luis, y el teléfono para contactos de mensajes largos de voz y escritos es el más 34640302323, donde doy por supuesto, doy por hecho, que todos y todas han visto los videos en Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos de YouTube, en Rituales de Magia Luis A. en YouTube y en Rituales de Magia Blanca para ti, donde soy Sindradar en YouTube. Una vez hayan visto el video, ustedes se ponen en contacto conmigo porque no lo pueden hacer, porque no les sale, porque no tienen tiempo, no están solos nunca en casa. Entonces recién ahí ustedes me piden y me preguntan básicamente cuánto es el precio y en qué día está el trabajo solucionado. Le adelanto lo del día en que tienes a la pareja a tu lado o donde ves lo que tú me pides en el momento. Ni yo ni nadie, no me voy a cansar de decirle porque no quiero que nadie me busque a mí, ojo, me busque a mí o busque a otros u otras y piense que hacer un trabajo es de un día a otro. Y no es así, no es así. Y yo muchas veces no he concretado ningún contrato, ningún pedido de trabajo, porque básicamente he sentido que la gente cree que de un momento a otro, por más caro que pueda ser. Por eso es que pagan tanto, por eso es que le pagaron al otro. Hola, buenos días, soy Juan de Dios. A ese le pagaron 250, 350 y nunca vieron el trabajo hecho y las bloquearon del teléfono. Por eso yo no quiero que nadie le ocurra, que a nadie le ocurra eso. Bienvenidos a todos y todas gente de Instagram y TikTok. Este es un trabajo de alejamiento. Los trabajos de alejamiento básicamente tienen como esencia principal vinagre, agua, sal y pimienta o aceite y agua. ¿Ok? Todos, todos le tienen que hacer con eso. No hay otra forma de alejar con otra cosa, a no ser que sea con orina. Cualquier tipo de vinagre, cualquier tipo de agua, cualquier tipo de sal, cualquier tipo de pimienta. ¿Ok? Basados en eso, estamos empezando tu trabajo, Pablo, de este ritual de alejamiento en tierra. El macetero no lo estoy poniendo últimamente encima de la mesa, porque me carga sigo con los dolores de la cintura, que no vean cómo me siento, me siento como si me voy a partir. Y yo he tenido aplastamiento de vértebras y vértebras astilladas, por lo cual no quiero, no quiero recaer en ese, en ese problema. Agitamos en sentido contrario a las agujas del reloj, con la intención de que el frasco esté con restos de sal y pimienta y obviamente de vinagre y el agua. No con la intención de que se disuelva, porque disolver la sal va a costar que la marinera. ¿Vale? Yo tengo aquí la cabeza del ajo y voy a robarle a la cabeza del ajo un poco de su piel, de su piel y la vamos a cargar. Viene como tengo el dedo, Dios mío. No, ya solito se irá soltando, ¿vale? Disculparme, pero a mí también me ocurren cosas, a mí también me ocurren cosas. Cargamos de energía para pedirle a las hojas de la cabeza de ajo que se encarguen de quitar todo lo malo. Todo lo malo. Todo lo malo. Y que nos ayuden a que lo malo se vaya, a que esas malas fuerzas, a esa mala energía se vayan. Esto lo estoy incorporando hoy en este ritual de alejamiento. Madre, casi me parto en dos. Perdón, pero es que estoy con la columna, que lo vean. Partimos una hoja de papel blanca y el alejamiento es básicamente con dos personas. un hombre y una mujer. Vamos a dibujar a la mujer. Yo la diferencio porque le hago una especie de de falda o faldón, como lo quieran llamar. Y ella se llama de nombre E. Le hago un corazón. Le hago los ojos, la nariz y la boca. A veces las personas por edad o por necesidad nos juntamos a un hombre con el cual creemos que no solo a nuestra parte sexual va a estar contenta, sino nuestro lado económico. Y terminamos siendo usados por la persona. En este caso, yo solamente sé un nombre, por lo cual este trabajo me pide la letra del nombre. Dibujamos el corazón porque el trabajo es corazón, cara, cara, letra. ¿Vale? Si ustedes me vienen siguiendo con tiempo, todo papel tiene que ser blanco para todos los trabajos y a todo papel se le tiene que arrancar los bordes. Y en esa parte nosotros nos centramos para arrancarle los bordes y quedarnos con el dibujo. Con el dibujo. Intentar no pasarnos la línea, pero si nos pasamos no pasa nada. Pero intentar no pasarnos. ¿Vale? Intentar no pasarnos. Como habrán visto, no es un dibujo de Velázquez. Más tiran a los de a los de Picasso o de Dalí, pero es un dibujo sencillo. Es la intención que tenemos nosotros. Al arrancar, no solo estoy quitando la energía, sino estoy cargando el papel con el nombre. ¿Vale? Yo siempre estoy diciendo el nombre del canal, mi nombre y el teléfono porque no quiero que me roben. Ya saben que en TikTok hay un chico que se hace pasar por mí con 45 videos míos y no sé si cobrará. Creo que sí me dijeron que cobraba en dólares. Y no sé si habrá entregado trabajos, pero hasta donde yo sé es así. ¿Vale? De acuerdo, de acuerdo. Arrancamos. Esta persona la sigo sintiendo con Peri y con muchos tatuajes. Un tatuaje como escudo como escudo voy a decirlo, de policía, un escudo en el brazo, un tatuaje de escudo en el brazo, como que pertenece a eso, ¿no? Y después en los tobillos. Pero tengo entendido que las fuerzas armadas no tienen, no pueden usar tatuaje, no sé si aquí, pero en mi país no pueden. Cargamos de energía. Cargamos de energía. Cargamos de energía. Queremos alejar a estas dos personas. Bien. A la chica como no le tenemos que hacer nada de daño, la vamos a perfumar para que reciba todo, la vamos a perfumar con canela, ¿eh? Para que reciba todo lo bueno que pueda a su edad sentir y necesitar, pero que lo pueda expresar. La gente tiene que emprender a expresar sus sentimientos. Si eres guapo o guapa, no guardarse las cosas. Decir, qué guapo eres, chico. Tío, qué guapo eres. Tía, qué guapa eres. No guardarse. Estábamos a punto de desaparecer de este mundo por la banditura maldita pandemia. No dejemos cosas por decir, por expresar. Que nuestros hijos e hijas sepan decir la palabra te amo, te quiero, te adoro, mi rey, mi reina. Que no crean que solamente palabras que deban usar las mujeres. Por favor, que los chicos nazcan, crezcan con bondad, con bondad, para que los adultos tengan más liberado el camino cuando les llegue la hora de decir te amo, te quiero. Y nunca es tarde y con pimienta al hombre. Queremos separar a este hombre de esta mujer. Queremos separar a este hombre de esta mujer. Por eso va con pimienta, para que la escuesa, le pique, le dé asco. Se vaya yendo poco a poco del lado de ella y entienda que a veces, muchas veces, cara, corazón, cara, corazón, cara, corazón, cara, corazón, corazón, nombre. Que muchas veces, las personas no son de usar, no son descartables, no se pueden jugar con los sentimientos, por más necesitadas o necesitados que estén las otras personas. Cara, corazón, corazón, nombre, cara, corazón, corazón, nombre. Bien, aprovechamos la pimienta que está aquí y subamos la parte de la espalda de esta persona. para que por los dos lados esté con hilo negro, lana o cinta, que más fácil va a ser con hilo. Vamos a coserle las manos a esta persona. Esta es la cara, la vamos a coser para atrás para que inmovilicemos a esta persona para con esta mujer, nada más que para con esta mujer. Vale. Ah, debo decir que este chico también es muy guapo, muy guapo, muy guapo. muy guapo, pero lo veo que viaja mucho, viaja mucho. A ver si capto algo del viaje. Ay, de Europa. No sé, Budapest, Polonia, una cosa así, República Chica, no, bueno. Esta sí, como que viaja mucho. es castaño muy claro de cabello y tiene perilla. Tiene perilla, tiene perilla. Le voy a coser los pies para que no avance hacia ella, solo hacia ella, ¿vale? no le estoy haciendo un trabajo que lo deje inmóvil para el resto. Ahí está. Vamos a coserle la boca también, mira. Porque el hombre endulza a la mujer por la boca. que tienes una voz agradable, enamoras y más a más si susurras al oído, si susurras al oído. Uy, enamoras, enamoras, enamorador. Ahí te vamos a tapar la boquita. Ahí te vamos a tapar la boquita, rey de reyes. Me voy a ayudar de la lágrima de una vela para sellar las costuras. Yo vuelvo a repetir que cada trabajo es único porque ocurren tantas cosas. Hace poco, haciendo una costura, la costura se iba soltando mientras cosía, que quería decir que él no quería, que la persona no quería, no quería que la trabajen y hace poco, hace muy poquito, hace muy poquito, hace muy poquito se despegó, se descoció, se descoció por completo mi trabajo. Claro, yo también me asusto. Yo también me asusto. Ay, estoy con la con la maceta aquí. Vamos a poner una primera capa de tierra para que sea la base. Ahí está. A este chico lo vamos a poner de cabeza. Así que de cabeza se queda ahí. y lo vamos a cubrir. Recordar que la que me interesa es la chica, por lo cual todo este lado de aquí abajo tiene que estar cubierto. Los brazos sí tienen que estar libres. Libres, ¿vale? como darles oportunidades para que puedan huir, zafarse de la persona, entender, darse cuenta. A veces la autoestima está tan desvalorada en las personas, creemos que somos independientes y todo, pero el tema de autoestima y dignidad, a veces nos hipotecamos a los hombres o a las mujeres por muchas razones y por muchas necesidades. entonces cada cosa es un proceso, no soy yo quien para para criticar porque ese es un trabajo personal de cada uno y una de las personas para liberarse de sus de esas cosas que con el tiempo si no las trabajas cualquier mindungui, cualquier hijo de vecino te puede venir a enamorar en Gatusar a hacer hijos y después terminas. Y óigame una cosa, a veces hay un tiempo para que algo que yo haga se concrete, pero ese tiempo sirve después de haberme oído a mí para cambiar y decir, mira, yo tengo que pagar esta cantidad para que esta mujer se fije en mí si de primera no se ha fijado con ayudita, con ayuda, con ayudita he tenido que hacer madre de Dios ser hermoso, cuál es el precio de mi amor, cuál es el precio de mi corazón, cuál es el precio de mi vida. Vamos a ponerle pimienta encima al trabajo. Esto tiene que ir al pie de un cementerio, ¿vale? Al pie de un cementerio, vamos a cargarlo de energía, pido mil disculpas por el dedo, no puedo hacer otra cosa, ¿vale? No puedo hacer otra cosa. Gracias a todos y todas quienes me siguen, quienes ven el trabajo, quienes me imitan y copian, gracias. Pero no se olviden de ponerle el dedito arriba porque mis estadísticas salen, por ejemplo, mil visualizaciones y 300 me gusta. No puede ser que lo hayas visto desde el comienzo hasta el fin, es porque te gusta. No sean malos, no sean envidiosos, no sean rencorosos. No puede la envidia ganar aún a poner, ponle así, clic, me gusta, nada más, nada más. Y si me ves constantemente y si me sigues y te robas mis videos, pues suscríbete ya, hijo. Aunque yo a estas alturas en rituales, curaciones y secretos mágicos, tengo tantos suscriptores, tantos. De esos tantos, no a todos les gusta esto y lo debo entender, pero son mis suscriptores de muchas cosas que hago en YouTube. ¿Vale? Recordar que aquí aparece el dedito arriba, el dedito abajo y hay un corazón que ha aperturado YouTube para ciertas personas que hemos llegado a un nivel de clientes, de suscriptores y mire cómo llora la vela. Y me está llorando por el lado derecho por lo cual es bueno. ¿Ven? ¿Para dónde se va la vela? Para la derecha, ¿vale? Yo tengo ventanas y puertas cerradas. Qué pena que se manifieste tarde porque yo ya estoy acabando, por lo cual la vela la tengo que apagar pronto porque si no hubiéramos visto qué quería decir la vela. Muchísimas gracias, Pablo. Tú sabes que te tengo mucho aprecio. ¿Sabes por qué? Lejos de que seas una persona muy guapa, muy atractiva, lejos de que quieras con amor a una mujer, a una persona, te he sentido ese amor de padre. y ante cualquier cosa ese amor de padre, hijo, te bendice muchas veces la vida. Todo lo que te ocurre en lo laboral es por ese amor de padre que tienes. No te olvides ser solidario, solidario, ayudar a alguien de tu sitio, de tu sitio, con algún plato de comida. Yo debo suponer que tienes auto, auto, coche. Deja que tu corazón hable en bondad para con la gente, ¿vale? Que se vaya, que se aleje, que se vaya, que se aleje. Cuando la vela me está botando, esto es que uno de los dos tiene la energía complicada, ¿vale? Voy a explicar esto. ¿Han visto que yo me voy de un lado a otro? Tiene la energía complicada, por eso me ha botado. Estoy trabajando para que se separe él de ella, por lo cual la energía es de él. Dicha, hecho la explicación. Que así sea el trabajo, que así sea el trabajo, que así sea el trabajo. Muchísimas gracias. Este es un ritual de alejamiento en tierra y yo soy Luis y mi teléfono es el más 34 6 40 30 23 23. Todo trabajo, toda lectura tiene un precio. Bendiciones. Hasta pronto. Suerte.